En cualquier mundo diferente, quien le va a tener, y por supuesto, con el rey, especialmente si a los conviores, quien, tan pues, de alguna manera, va a ir con la polémica, ya que es la más fuerte que después de 35 años, que se situó a Bachi, y 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 a Bachi, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.